Muy buenas a todos, desde HabnubisGamerDoardo nos encontramos en un nuevo vídeo de Life is Strange Before the Storm Tenemos que ir a por el DVD que nos tenía que dar nuestra compañera Antes vamos a hablar con Victoria que era la malilla, entre comillas, del anterior Life is Strange Haciendo eso y el club Vortex, es difícil mantener a la gente de ponerme en un pedestal o lo que sea Pero sabes todo sobre eso, ¿qué? ¿Con Rachel Amber? ¿Estoy correcta? Espera, ¿qué es con Rachel Amber? Rachel postó una selfie de los dos teniendo el tiempo de sus vidas, diga ¿Dónde lo que Victoria? Es una foto, gran problema Pero está en Facebook Quiero decir, eso básicamente significa que tú y Rachel son como VFFs No, realmente no Entonces, ¿qué es ella? Sabes, ¿qué es sucede? ¿Es sucede? ¿Es sucede drogas? No estoy juzgando ni nada Yo creo que si ella está trabajando con ti, ella debe estar en algún tipo de mierda ¿Sabes? Quiero decir, mira tu cara En serio, no sé por qué estás hablando con Rachel Bueno, todo el mundo ama a ella La pequeña Miss Perfect Entonces, ¿estás juzgada de Rachel Amber? Eso es lo que está pasando ahora mismo ¿Lo entiendes? Oh, Dios, no tengo tiempo para esto No he terminado la asignación de la química Y tú... Eres tú Eh... Vamos a marcharnos No vamos a sabotear nada porque... No quiero empezar así Además, hasta en el anterior juego la utilizan mazo y la putean un huevo, así que no vamos a hacer nada Vale, nos ha dicho que está con el... aquí Debe ser esta, sí, exacto, es esta Ha dicho que está con un chico Y la foto tiene... Vale, hablamos para que nos dé el DVD Venga, vamos Tengo que jugar con mi amigo Max Hace mucho tiempo, pero... Cool Tengo mi DVD Un Bladerunner La corte directora está llegando a la hora Sweet Cinco dólares, ¿verdad? Mantén Estoy muy contenta que alguien aquí aprecia los clásicos Tú incluso pidiste la corte directora La corte de la corte de la voz Y lo cambió con una corte de sueño La vida de la vida real Es mi monto No, vamos Hey, ¿sabes si Rachel es un gamer? ¿Rachel Amber? ¿Me preguntaste? ¿No te saliste la noche la noche? ¿O fue como una cosa de amigos? No sé lo que escuchaste Pero Rachel y yo no nos conocimos Oh, dulce Uh, que lesbiana Eh, venga, vamos a jugar, hombre Que me cae bien esta chica Bueno, chicos Vale, siguiente parada Clase de química Vale, hemos jugado la partida, ¿vale? Eh, lo he cortado porque ha durado como 10 minutos la partida del juego Yo pensé que iba a ser algo que se iban a poner a jugar y se iba a cortar La imagen y va a saltar y ya está Pero no, la hemos jugado tal cual Si queréis que la suba, la tengo grabada La puedo subir en cualquier momento Pero en principio la voy a quitar Y si la subo, la subiré en un vídeo aparte Vamos a hablar con ella Hola, Samantha ¿Qué estás leyendo? ¿Quién te preocupa de Virginia Woolf? Llegué eso en el año pasado en la clase de inglés No pensé que hiciste trabajo en casa Normalmente no, pero la playa fue realmente buena ¿Qué te gustaste de ella? La historia es acerca de cómo las relaciones solo funcionan si las personas están dispuestos a nosotras No estoy segura si estás broma Lo siento, estoy un poco lento a veces Estoy un poco malo a veces A veces estoy un poco malo a veces, así que es genial La gente siempre dice eso Pero creo que estás en realidad... Lo siento, Chloe No uno dice algo así No sé de lo que realmente estoy hablando Lo seguro Vale, no me he enterado muy bien de lo que acaba de pasar aquí, pero vale En fin, vamos a clase A ver, aquí hay un folleto Vale, no A clase Ok Esto es una Zamprescot, tío Esto es una Zamprescot, tío Esto es una Zamprescot, tío Wow Dick move Nathan My dad lost his job at the shipyard When your dad closed it down And you want to talk shit to me? Leave Nathan alone You know something, Prescott? I'm gonna do you a favor You can't be a part of the team to be into this stupid crap at the same time Eh, no voy a intervenir A mi el Nathan este me cayó muy mal Sé que le he comido en la cabeza En el anterior juego Pero, uff, bueno O si Es que tampoco me parece bien que le hagan bullying, sabes? Venga, vamos a intervenir, venga Sé que acabo de cambiar de opinión en un momento, pero vamos a intervenir La única manera de evitar a un bully es ser agresivo Tengo que poner a Drew abajo Volvete, idiota ¿Qué diablos me dijo? Eh... Que te apartes, venga Volvete, como en decir, venga No hay nadie interesado en tu mierda ¿Venga? ¿Venga? ¿Qué diablos me dijo? ¿Venga? Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Tu boca Yo creo que he ganado, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Ya está, no? Si es que no tenía que haberle ayudado, tío Es que has comido al hombre este No sé por qué coño le he ayudado Madre mía, vaya pinta de malo que tiene este pavo, chaval En fin ¿Nos vamos a clase o...? Vale, mi madre me está escribiendo Eh, habrá con... No, me alegro de que hayamos hablado Y yo, sé que te estás esforzando Te quiero Y Chloe no va a contestar, ¿cómo no? Vale Pues seguimos Y nos vamos ahora sí A clase Que ya es Hora Vamos a mirar antes el postre de antidroga Y vamos a entrar ya al instituto Uy, que me dan Oh, esta es Rachel What the fuck? Pero por qué me coge Si no somos amigos No nos conocemos de nada En teoría, ¿no? O es lo que ha dicho Chloe antes En fin No tenía ese sentido Eh, se supone que Rachel y Chloe Se van a hacer súper amigas Pero súper amigas ¿Qué es tu nombre? Miranda Oh, mi padre Me he rompido tu cabeza para decirlo Buena Admirada Miranda De verdad, vale lo que es lo más amable del mundo Mucha señora que he mirado con el mejor regard Y mucho tiempo he escuchado Mucha vez La harmonia de sus lenguas Hath I listened Tayden You're killing me You've had weeks to be off book Sorry, Mr. Keaton No, don't apologize to me Apologize to your scene partner Who's been very accommodating And to your other fellow actors And most of all To yourself Mr. Keaton Sorry to interrupt But does this look better? I had my mom take it in a bit Rachel looks awesome This is getting as surreal as last night Looking good, Rach Very cool Exquisite Rachel as always Mr. Keaton I'm still having trouble with My affections are then most humble I have no ambition to see a goodlier man I mean Does she really mean that? Especially because I just straight out told her I've been banging all the ladies Yeah That is hard We've talked about that line forever We need a fresh perspective The question is Are Miranda's feelings of instant passion for Ferdinand Just inexperience in dramatic circumstances Or Has she actually just met the love of her life? Espero que no me pregunte a mi tío Eeeeh Eeeeh Mirando a ese idiota Miranda's an idiot Because falling in love is stupid What is she? Twelve? Actually she's about fifteen So your point Whoever you are About being an idiot Or being naive Is well taken Oh, encima lo he dicho bien Thanks Mr. Keaton Later See you later guys Oh no I have first period improv With a class full of freshmen now Vale Pues nada Somos amiguitos ahora de Rachel En fin Aquí comienza la historia de verdad De Chloe y Rachel Your eye looks fabulous Where'd you get it done? Uh, what? I'm just kidding That asshole really clocked you It wasn't a big deal I'll just be a minute Okay So Why am I here again? Oh Could you grab my belt for me? I think it's in my bag over there Uh Yeah Yeah Sure Vale Pues vamos a por el este Que ha dicho que está en la mochila Okay Uh Get the belt Don't say any stupid shit And don't Like Fall Vale Cogemos el cinturón Eso es el padre de Rachel A ver Venga Busca el cinturón Anda Que es lo que te ha pedido Vale Vamos para allá A ver Seguimos Está por aquí ¿No? Ahí está Eh Por aquí Rachel ¿Está tu pelota? ¡Sí! Gracias ¿Están pelotas? Vamos a llevárselo, ¿no? O sea, tampoco se lo voy a tirar No es plan de tirárselo Casi Casi Con Rachel, ¿eh? Chloe Price Rachel Amber Eh... Sí, venga No tiene por qué ¿No? O sea, no sé Venga Maybe it doesn't I have to end Exactly How would you like to join me On a little field trip Eh... Venga, Rachel se ha vuelto una rebelde ¿Qué es la clase? ¿Lo significa? ¿Es eso raro? No Es increíble Espero que te digas eso No, sobre ese ojo Eso es una mierda De una batalla ¿Quieres que cubrirla con una make-up? Eh... Que es que ¿Qué más peda que me lo tape, tío? Venga, que me lo tape O sea, realmente a mí me da igual, ¿no? Pero, no sé Parece como que le da mucha importancia A lo del... Me imagino que también Será como estresar más lazos Y todo eso, ¿no? Porque me va a maquillar la cara, ¿sabes? Me va a tocar la cara Y todo eso Entonces supongo que será eso Tío, no parece nada Chloe Esta chica, ¿eh? O sea, como era en el anterior juego Que era todo lo contrario De lo que es en este juego O sea, tampoco todo lo contrario Pero, o sea, tenía una personalidad Mucho más decidida Y todo eso Vale, pues nada Vámonos Y a ver que... ¿A dónde vamos? Porque imagino que ya estaremos en el sitio Donde quieren ir, ¿sabes? No creo que tengamos que movernos hasta el sitio Ahí estamos Oh, este sitio me... Creo que sé cuál es ¿Por qué no? Madre mía, como corre Chloe ¿H paraguó? ¿A dónde va? ¿La cuesta? De bluffaríamos en Seattle Lúdriad una carita, Price La vista es increíble ¿Has terminado los deberes de química? No Llevan tres veces, ya me lo sé todo ¿Por qué has faltado la química? ¿Todo bien? Sí ¿Qué te ha pasado con Drio? ¿Qué dicen que estuviste genial? Oye, luego hablamos Vale ¿Qué cajas me dice, tío? ¿Esta puede ser? Venga, muer Debe ser esta, sí Digo yo, ¿no? Para eso has movido ¿Qué? ¿Estás en un tren con Rachel ¡Freaking Amber! ¡Gracias por verlo! ¿Es esto? ¿Nervo? ¿Es eso lo que esta sensación es? ¿Es que Max estuviera aquí para que me pudiera preguntar? ¿Debería hacer un pequeño discurso? ¿Es eso lo que hacen? ¿Debería hacer un pequeño discurso? Eso es lo que pasa El señor Keaton No lo mencioné antes, pero parece que tienes un tipo de poder de mente Jedi sobre el señor Keaton y la equipo de teatro ¿Pero decir cuando hablamos de verdad de amor en la película? Creo que podría decir que soy bueno con la gente Sí Solo no sacas esa cosa conmigo Vas a entrar en este tren ¡Oh, mierda! Yo creo que estás pensando en lo que estamos haciendo La pensión ocurre, sí Bueno... Quiero una compañía ¿Eso es eso? Eso es eso Joder Eh... Pfff... Vale, venga, vamos Esto me lo dijeron en el primer Life is Strange Pero no me acuerdo Si era de New York o no ¿No un viajero mundial? No, al menos Si pudieras viajar a cualquier lugar ¿Dónde vas? Rusia, Grecia Katmandu Katmandu Oof, no sé Oof, no sé No sé Es que me parece que sí que era de Nueva York Yo creo que ese ambidiestro es falso Joder Joder Joder, es verdad Bueno, casi Bueno, casi Me encanta la ciencia Me encanta la ciencia Seriosamente Creo que Neil deGrasse Tyson es la mierda Eh... Verdad y mentira Venga Y mentira Y mentira Eeeh... Toco en un grupo, venga Venga, cuéntame ¿Cuál es la falsa? A ver si te lo sabes Eres hella misteriosa, Chloe Price Eeeh... Hella ¿Quién dice eso? Es una cosa de Cali De todos modos Creo que tengo tu número No sé por qué la música de Cali Te dañe Soy una chica complexa, Rachel Y creo que es probablemente verdad Y también Me encanta las tixi chicas Tú y David No hay nada de cariño ¿Quién es David? Es... Ah... El chico que mi mamá está viendo Creo que... Oh Y tú no le gustas Si No hay nada de caros Él acta como yo soy algún tipo de problema para resolver. A veces yo soy un problema, pero... Eso es un montón de mierda. ¿Qué dices? No eres un problema, Chloe. Eres una persona. Parece que el único problema es David. Necesito acercerlo donde se puede. El único que David ama tiene cuatro ruedas y un carburador de cuatro barras. ¡Oh, Dios mío! ¿Un carburador de musculo? Probablemente voy a comprarlo pronto. Así que... Déjame saber si necesitas un acóplice. ¿Qué mala influencia, no? Ahora que estaba intentando llevarme... Vaya, ya me ha salido. Ahora que estaba intentando llevarme bien con él... Pero... Estás ganando la química. ¿Tienes ganando la química? ¿Dónde estás ganando la química? ¿Tienes ganando la química? ¿O que la Blackwell no inspiras tu mejor trabajo? ¡Venga! 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 Me ha salido como realmente te sientes. De todas formas... La escuela suena, pero... te amas la ciencia. Voy a decir la verdad. Entonces... Vamos a hablar de este negocio de guitarra. El negocio de la show. No. As much as I'd love to be a groupie to your... All girl cover band... The Miss Fitz. I'm gonna have to call lie on that one. No te veo de groupie. Ok. That's fair. Backup dancer. With vocals. Obviamente. The problem is... Your hand is smooth. No calluses. You don't play guitar. Pity too. You'd look hot on stage. So... If my math is correct... You told me two truths and one lie. What? You expected me to cheat? Winners make their own rules, Chloe. You are crazy good at this game. A lifetime of studying the human condition. Well... I'm impressed. I bet it's hard to impress Chloe Price. I'm gonna feel good about that one. When your dad is the district attorney... I guess lying is... Something you're used to. Seriously? Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket then. Not that I have a right of my own. Car first. Embarrassing number of moving violations second. Hey. Thanks for trusting me. Trusting you? You played the game. Also... You told me about that dickwad David. Now he's on my shit list too. Hell yeah. Mustache brain won't know what hit him. I guess. You opened up a lot. That's all. It's not a big deal. Hate to break it to you. But... Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay as a bastion of trust and empathy. Trust doesn't exactly come easy to me. Maybe if you had my life... You'd understand. No. I get that. On the other hand. I got on this train with you. Didn't I? Fair point. I wouldn't mind listening to some music. Hey. Want to listen? The red line with the common moon... That's all right. You had a couple. When we were going to die. With a victim... That's all right. We had a new movie. We played the same week. I know we have to go back to me and have a new movie. But the common moon... And I'll see you later. I have heard that. In fact... We have a new movie. If you go back to me. If you do, don't see me again. To be honest. If you do. I know. That's all right. The common moon... ¡Suscríbete al canal!